Querida mamá, mamá, mientras me siento a escribir esta carta en el día más especial de mi vida, mi corazón se llena de gratitud por todos los momentos que hemos compartido y doy gracias a Dios por haberme regalado este día para compartir juntas. Hay tantos sentimientos flotrando dentro de mi felicidad, emoción y un toque de nostalgia. Desde los primeros recuerdos que tengo han sido tu presencia constante, un pilar, apoyo inquebrantable. Te presentaste en momentos en que las circunstancias lo exigían, criándome con amor, que no conocía límites. Me has acompañado en todo momento, alto y bajo, ofreciendo un oído atento, un cálido abrazo y un manantial de sabiduría que solo proviene de una vida enriquecida con experiencias. Una de las cosas que siempre te ha sorprendido es cómo has conectado de manera perfecta las brechas entre nuestras generaciones. Es un testimonio del poder del amor, el hilo que nos une sin importar el tiempo. No eres solo mi abuela, eres mi confidente, mi narradora de historias, mi refugio seguro y mi alma gemela. Hemos reído juntas, llorando juntas y compartido innumerables comidas en la misma mesa, creando un vínculo que el tiempo nunca podrá disminuir. Hoy, mientras comparto la anticipación de este día trascendental, no puedo evitar reflexionar sobre los valores que me has inculcado. Mi querida mamá, mamá, en este día en que el amor toma el centro del escenario, quiero honrarte de una manera tan única como nuestro vínculo. Sería mi mayor honor si aceptara ser mi portadora de adillos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡No está ahí! ¡Ay, hijita, no puede ser! ¡Dile! De anillos, al igual que has recordado mis secretos y sueños, quiero que sostengas nuestros anillos de boda y los bendigas con tu amor y sabiduría. Has sido el guardián de mi corazón desde el principio y confiarte el símbolo del amor que comparto con mi pareja se siente como la manera perfecta de celebrar nuestro vínculo mientras eres testigo en la ceremonia de hoy. Sosteniendo la encarnación de nuestros compromisos, te pido que bendigas nuestra unión con tus oraciones, tus buenos deseos y tus esperanzas por un futuro lleno de alegría y paz. Tus deseos más profundos para mi felicidad siempre han sido evidentes y en este día especial quiero asegurarte que tu amor y orientación han llenado el camino para el amor. Yo he encontrado esperar, espero llevar adelante el legado de amor y fortaleza que me has mostrado en mi propio matrimonio. Te amo con todo mi ser, Tabata. Yo más y ti. 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 Te amo. Me emociono. Yo tengo mis palabras. Yo tengo mis palabras. Yo tengo mis palabras. No, no, no. Yo tengo mis palabras. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!